Suspendido ya la huelga indefinida que iban a acatar a nivel nacional a partir del día de hoy. En reclamo de mejoras salariales y otras demandas laborales, la presidencia del INPE informó a través de un comunicado que gracias a un permanente y fructífero diálogo se logró un acuerdo para suspender la medida de fuerza con el Sindicato de Trabajadores del INPE. Uno de los puntos que reclamaban los trabajadores era la reglamentación de la ley 29709, la ley de la carrera pública especial penitenciaria, norma que fue emitida recientemente. Según el comunicado, en la reunión se acordó también continuar la gestión para conseguir mejores condiciones de trabajo para los servidores penitenciarios.